La tecnología cada día tiene más presencia en distintos sectores, entre los que destaca la fisioterapia. Unos emprendedores malagueños han creado Fisia, una app para analizar y medir los movimientos de un paciente. Miguel, ¿qué es Fisia? Pues Fisia es una aplicación dirigida a pacientes para favorecer su proceso de recuperación después de una lesión y estamos aquí para ayudar a las personas. ¿Y cómo surge la idea? Pues bueno, somos actualmente dos socios en la empresa, nos conocimos en una incubadora de empresas tecnológicas. Él tiene experiencia en la gestión en salud y yo soy diplomado en fisioterapia, entonces fruto de la experiencia de uno y de otro nació la idea de Fisia. ¿Cuál es el factor innovador de Fisia? ¿Qué ofrece que sea diferente a lo que existe actualmente en el mercado? Pues lo que buscamos gracias al uso de la inteligencia artificial es automatizar el proceso en cuanto a la obtención de datos y facilitar el seguimiento remoto de pacientes en su domicilio, de forma que un fisioterapeuta no tendrá que revisar 100 pacientes, sino que el sistema será inteligente para decirle en cuál es muy importante intervenir y cuáles van siguiendo bien su plan de recuperación. ¿Cómo funciona? Pues ya estamos con pacientes reales, en concreto con pacientes con operación de ligamento cruzado anterior de rodillas. En esta primera versión está pensada como una aplicación en la que los fisioterapeutas pueden agrupar ejercicios en programas, enviarlos a los pacientes y gracias a un sistema de inteligencia artificial hacemos un control y un seguimiento de cómo se mueve, en este caso, esa rodilla. Entonces, para una segunda fase estamos colaborando con el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga y con la Facultad de Ciencias de la Salud para hacer estudios de investigación, de forma que podamos automatizar más estos procesos y ofrecer correcciones en tiempo real a los pacientes y también informes y reportes en tiempo real a los profesionales, en este caso a los fisioterapeutas. ¿Y cómo de fiable puede ser esta herramienta? Pues mira, evidentemente si un paciente va buscando un masaje o una terapia manual, pues evidentemente no encaja en lo que él busca, pero en lesiones, en patologías que hay que rehabilitar, como puede ser una fractura de hombros o una lesión de rodillas o de tobillos, sí que es muy importante que después de la terapia que se hace en camilla, manual con el fisio, también se hagan unos planes de ejercicio. Entonces, en lugar de mandarte un papel, lo que hago es digitalizarte ese envío de esa información y además te sigo en tiempo real. Con lo cual yo sé cómo tú estás haciendo las cosas en casa y puedo planificar y optimizar mejor tu proceso de recuperación. El Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Málaga colabora con este proyecto para ofrecer soporte científico a las investigaciones realizadas a través de esta aplicación. Pues mira, la colaboración público-privada es fundamental porque estas nuevas empresas o start-up, como se llaman, necesitan de un apoyo y de conocimiento científico del entorno investigador, de conectividad con las instituciones hospitalarias y sanitarias, para que su aplicación tenga una penetración en el mercado y puedan demostrar evidencias científicas de su uso. Una de las claves de esta herramienta es aplicar la inteligencia artificial para medir y analizar los datos sobre el rango de movimiento del paciente. Pues bueno, la inteligencia artificial en este sentido toma partida en varios puntos de la aplicación. El primero sería la recogida de esos datos, donde la inteligencia artificial irá detectando esos llamados key points del cuerpo, el hombro, la cabeza, las piernas y tal. Después, esa información, la inteligencia artificial la procesará, la analizará y nos podrá ofrecer qué tipo de actividad está realizando el paciente y si la está ejecutando bien o no. Y por otra parte, también tenemos la información clínica del paciente, que de ahí podemos extraer información relevante, por ejemplo, estratificar por tipo de paciente, ver si el paciente está evolucionando adecuadamente o no, etc. Y es que gracias a la tecnología se ha convertido en una aplicación muy útil para los pacientes. Pues mira, la aplicación la estoy utilizando desde prácticamente el primer día que llegué a casa, desde el postoperatorio, y me gusta un montón porque detecta las articulaciones, a mí es una ayuda visual porque yo veo día a día lo que voy mejorando, veo día a día cómo puedo doblar un poco más las rodillas, y sinceramente a mí me motiva mucho más trabajar de esa manera que haciendo solamente ejercicio en casa sin ver realmente una... Luego tiene varias preguntas de, digamos, unos niveles, si he sentido dolor, si he notado mejoría, y la verdad que a mí, personalmente, me está ayudando mucho. ¿Y por qué es importante aplicar la tecnología a este sector? Bueno, estamos viendo que el mundo va cambiando y con el auge de la inteligencia artificial es una cosa por la que todos vamos a pasar, entonces, en este sentido, yo no creo que nunca esa inteligencia artificial vaya a reemplazar la figura del fisioterapeuta, pero sí que creo importante que si nos ayudamos en ella y nos permite automatizar procesos y obtener mejor información de los pacientes en su día a día, podemos aportarles mucho valor y ayudarlos a recuperarse antes y mejor. ¿Cómo queréis que evolucione? Bueno, por soñar a mí me encantaría, bueno, somos una empresa que ha nacido en Málaga, me gustaría ir posicionándonos primero en Andalucía y después a nivel nacional, y a futuro, pues, tener escalada a nivel europeo y a nivel internacional. Fisia, una herramienta que demuestra que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada de la fisioterapia.